hola amigas y amigos cómo están bienvenidas y bienvenido en este vídeo hoy vamos a hacer pico de gallo es algo muy sencillo pero riquísimo para eso vamos a ocupar chile serrano jitomate rojo cebolla morada limón aguacate nopales cilantro sal y pimienta todo va a ser al gusto lo primero que vamos a hacer es picar los nopales en cuadrito para ponerla a cocer con un poco de agua y un poco de sal a mí me gusta usar esta que se llama sal blanca y Mientras se cocen los napales vamos a comenzar a picar los jitomates, los chiles, la cebolla y el cilantro en cubito pequeño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno ya que tenemos todo listo ahora si vamos a comenzar Gracias por ver el video 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 Y hasta pronto Gracias por ver el video